bonus track hola qué tal amiguitos estamos en una entrega y en un vídeo muy especial porque bueno como recordarán en el capítulo anterior de toreba les traje el unboxing de esta bonita boni la cual sorpresivamente nos llegó por partida doble y entonces pues bueno decidí mostrarla ofrecerla en un grupo y alguien estuvo interesado así que lo que les voy a mostrar es hacerla para acá les voy a traer el unboxing de esta otra boni la cual obtuvimos a cambio por bueno como ya dije la que nos llegó repetida esto es a veces una opción es interesante ya que pues bueno a veces no tal vez andas corto de presupuesto pueden pasar mil y un cosas por las cuales bueno no tienes que limitarte digamos digamos de alguna manera sino que hay alternativas como esta que pues puedes tener a lo mejor por ahí alguna figura que tengas pensado cambiar o vender y de ahí pues bueno ya vas generando la opción o la oportunidad de obtener otra otra figura o otra cosa que estés buscando no entonces bueno vamos a proceder para esto igual esta es una es una boni de la misma línea chile bani entonces se me dará la concha de su madre la cinta esta figura igual la persona que me la ofreció me la ofreció perfectamente encerrada tal como yo le ofrecí la mía y pues bueno vamos a hacer un poco ah mira esta viene esta viene un poco distinta con el empate pero esta me recuerda precisamente a la primera que gané a la sonico y de ahí esta línea me empezó a gustar mucho vamos a poner la caja de este lado para que la puedan apreciar solo un momento y miren viene bueno lo voy a quitar ahora y ahora viene empaquetada de esta manera por lo general solamente viene para ensamblar y listo o sea viene en una bolsita aquí viene con el blister y la base viene aparte entonces bueno vamos a mover un poquito lo vamos a poner aquí y vamos a aislar entonces voy a contar que originalmente yo lo ofrecí para ya fuera para venta o cambio porque igual me interesaba empezar a juntar esta línea digo no es como que me quité el sueño si se da bien no pues y entonces encontré esta alternativa después de de un rato se pusieron en contacto conmigo quedamos y a simple vista puedo decirles que es una bonita igual muy bonita esta trae el detalle que las orejas ya vienen puestas no vienen no vienen sueltas como las como las otras pero ya veremos a ver a ver a ver esta va aquí y esta va acá ya casi eh espera vacío o vacío no no la otra vez otra como que vamos a acomodarle las medias y vamos a proceder a colocarla en su base y aquí está uff también creo que linda está vamos a irla mostrando vamos a quitar la cajita un momento para apreciarla junto con la otra la Miku miren aquí está la Rem hola ¿cómo están? es una la verdad me gustó es que esta línea no sé tiene algo en particular que no sé el detalle el diseño no sé cómo decirlo pero la verdad es que están muy lindas el estilo digo dejando de lado la depravación ¿verdad? y el y la lujuria son piezas muy lindas que este siempre da gusto unir a la colección entonces este video es dedicado a esta pues este giro que no propiamente fue de Toreba no la ganamos ahí pero fue mediante un premio extra que nos llegó de ahí bueno vamos a quitar esto de acá vamos a ponerla para que la aprecien mejor voy a traer el detalle de traje la colita la media todo muy bien entonces va a lucir muy bien con la con la sónico y con la es más se las voy a se las voy a mostrar permítanme esta es mi favorita de toda la colección sin duda alguna esta es la que más me gusta y aparte tiene bueno la peculiaridad que la gané con un tiro pero de fantasía creo que solamente una vez me va a salir ese igual ahí ahí está el video para que lo chequen fue en la de las bolitas y de hecho fue con mi último esa fue de crédito fue la última los últimos puntos que yo tenía de créditos y entonces aproveché hice el tiro y no lo podía creer cuando lo había ganado la verdad entonces bueno vean son son piezas muy bonitas espero poder seguir encontrando y reuniando las demás y pues nada es un video ahí corto simplemente para compartir esta parte y que igual no se desanimen siempre hay cambios o puedes vender alguna pieza y si ya tienes ahorrado un poquito pues ya nada más acompletas o sea no quiere decir que siempre porque bueno es una realidad la suerte no siempre nos va a sonreír entonces a veces las figuras no duran lo que nosotros quisiéramos en el catálogo por la alta demanda y entonces pues bueno vamos a retirar estas adiós chicas pórtense bien te digo algo si dime pórtense bien tomen agüita y hagan sus deberes si estoy de acuerdo bueno adiós yo también adiós y entonces pues bueno a veces la la suerte funciona de maneras misteriosas a veces puedes ganar puedes tener una racha de victorias y de repente igual puedes tener una racha en donde por más que te apliques nomás no se va a dar y es parte de no pero siempre hay alternativas eso es lo que debemos de tener en cuenta como para a veces yo sé que esto es un divertimento también no nos clavemos tanto pero si he visto algunas personas que de repente no sé querían una figura del catálogo y salió y se bajonean o no han no han podido ganar y de repente eso pues les da para abajo y dejan de jugar o mil y un cosas pero pero bueno siempre hay alternativas siempre hay opciones para hay para todos los presupuestos para lo que más se adecua a ustedes lo importante es que a ustedes les guste la figura que estén a gusto y pues que bueno la colección pues obviamente no empieza con miles de piezas o con muchísimas yo creo que la mayoría empezamos con con figuras de acuerdo a nuestra situación de acuerdo a nuestras posibilidades y eso pues no le resta nada de valor pero bueno ya nos vamos a clavarnos ya en esto les agradezco mucho su atención cuídense mucho y vienen más premios pórtense bien usen gel y nos vemos quien sabe cuándo despídete niña ah no hablas adiós chau